La incompetencia que viene mostrando su alcalde del distrito de San Juan y del presidente de la comunidad campesina se encuentran los vecinos de la calle Las Camelias y Los Rosales. Por ello, hoy en horas de la mañana bloquearon la avenida La Quiñones. El malestar ya le hemos indicado, señor, ya estoy ronco, ya quizás, ya no, de repente mi modo va a salir, pero le voy a explicar, el malestar es de que la empresa china vino con una subcontratista a malogar la calle Las Camelias. Ahora, desde noviembre están aquí trabajando, suficiente tiempo hasta la fecha para que le desgracien a todas las camelias hasta el río, desde la pinta hasta el río. Antes estábamos protestando por la cuarta, quinta y sexta y séptima cuadra, pero ahora estamos protestando porque todas las camelias, como usted también nos puede enfocar, ya está una desgracia, yo hablo así, una desgracia está, ¿no? Ahora, señores, nos hemos encontrado de la impetuosa necesidad de protestar de esta manera, nunca queríamos hacerlo de esta manera. Cansados de los antarginazos que nos da el gobierno regional, la municipalidad, como quiere decir, estos cholos, que sigan haciendo gestión, estos cholos indios, que sigan trabajando de esta manera. Aquí nosotros les mandan estos antarginazos, ¿no? Ya, y se quedan callados. Nosotros no, señor, aquí somos luchadores, gente capaces, gente que luchamos por nuestra causa justa, defendiendo lo que es nuestra calle. ¿Por qué todos los días, señor? Porque si nuestros hijos, si nuestros hijos pierden su superior escolar, desde allá me pueden ir al colegio, pues si van a perder nuestros hijos sus horas escolares, que pierden también, caramba, los carros, y que nadie trabaje, las calles van a ser cerrados. El sacrificio va a ser compartido. ¿No? Los transportistas... ¿De cuál se... No, 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 no metan la pata, no metan la pata. Ya, los responsables es directamente el gobierno regional, señor. El gobierno regional es el responsable de todo esto. Cualquier cosa de responsabilidad que se hable, se habla que el gobierno regional... No, 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 no. Aquí le echamos la culpa directamente al gobierno regional. El vecino manifiesta... El gobierno regional con... Ya, escúchame. El gobierno regional contrata a una empresa china, inepta. La empresa china contrata a unas subcontratistas. Entonces directamente es el gobierno regional. Pero tiene parte también aquí de responsabilidad el alcalde. Porque el alcalde es padre del pueblo y tiene que ver las prioridades de las ciudades que tienen las cameras, señor. Y sus pueblos que le rodean. Nosotros pertenecemos a un distrito. No se van a mover aquí, señor. Jamás. Y todos los días vamos a estar en lucha aquí. Y tenemos, como les vuelvo a repetir, un almacén lleno de llantas. Para quemar todos los días acá. Hasta que vengan ellos acá. Hasta que vengan a cumplir con su compromiso.